Los saludo queridos hermanos, empezamos con el segundo día de la preparación a la consagración de San José. Conociendo por experiencia propia la increíble influencia que tiene San José con Dios, quisiera persuadirlos a todos de honrarlo con particular devoción. Siempre he visto que aquellos que lo honran de manera especial, progresan grandemente en la virtud, porque este protector celestial favorece de una manera sorprendente el avance espiritual de las almas que se encomiendan a él. Quizá hayas escuchado hablar de San Maximiliano Colbe, el heroico sacerdote que dio su vida por otro pisionero en el campo de concentración de Auschwitz. San Maximiliano era un ferviente promotor de Nuestra Señora y la consagración mariana. Fundó el Ejército de la Inmaculada en 1917 para difundir la devoción a Nuestra Señora por todo el mundo. Pero, ¿has oído hablar del padre Josef Kentenich, otro gran promotor de la devoción a Nuestra Señora? En 1948, el padre Kentenich fue arrestado por la Gestapo y puesto en prisión en Alemania. Por razones médicas, los nazis no tenían la intención de enviarlo a un campo de concentración. Sin embargo, con fervor hacia Nuestra Señora, el padre Kentenich pidió que se le enviara a un campo de concentración en Dachau. Quería ofrecer su sufrimiento por el movimiento mariano que lo había iniciado en 1914, el llamado Schoenstatt, fundó el movimiento con el objeto de enseñar las virtudes de Nuestra Señora y transformar el mundo mediante la consagración mariana. El padre Kentenich pasó tres años en Dachau. El método de consagración mariana del padre Kentenich es conocido como la alianza de amor. El padre Kentenich creía que una alianza de amor con María transformaría el mundo, haciendo que los miembros del Schoenstatt fuesen reflejos de María, imitando sus virtudes. Los miembros se convertirían en apariciones de Nuestra Señora en el mundo. La iglesia y el mundo necesitan esas apariciones. La iglesia y el mundo también necesitan apariciones de San José. Hombres y mujeres que irradian las virtudes de San José, especialmente su amor fiel de esposo y padre. En un mundo plagado de ideología de género y confusión sobre el matrimonio y la familia, las reflexiones sobre María y San José son muy necesarias. La consagración a San José y la imitación de sus virtudes harán que eso sea posible. La letanía de San José te preparará y te enseñará cómo imitar sus virtudes. La letanía se remonta, al menos, al siglo XVI y ha sido rezada por incontables santos. La versión que vas a rezar fue aprobada con indulgencia por el santo Papa Pío X en 1909 y a través de esta aprenderás las virtudes y maravillas de tu Padre espiritual para que puedas convertirte en una aparición de San José en el mundo. Me refugio en tus brazos, San José, para que tú me guíes por la senda de la virtud. San José es modelo para amar a Jesús y a María y a las almas. Los modelos están para ser emulados, imitando las virtudes de San José. Podrás asemejarte a tu modelo y a causar un gran impacto en el mundo. Las virtudes de San José se convertirán en tus virtudes para que tú puedas llegar a ser el otro José. Sus eminentes virtudes de San José constituyen su mérito y se convierte de este modo en nuestro modelo. El Beato Guillermo José Chaminade dice San José es nuestro guía y modelo porque nuestra vocación es como la suya. Debemos vivir su vida, practicar sus virtudes y asimilar su espíritu. San Pedro Julián Eymar nos enseña Amemos a Jesús sobre todas las cosas. Amemos a María como a nuestra madre, pero también ¿Cómo podríamos no amar a José que estuvo tan íntimamente unido a Jesús y a María? ¿Cómo podríamos honrarlo de mejor manera que imitando sus virtudes? Ahora bien, ¿qué más hizo durante toda su vida sino contemplar, estudiar y adorar a Jesús, incluso en medio de sus labores cotidianas? Vean pues a nuestro modelo. Santa Magdalena Sofía Barat nos enseña la oración. Oración De Tanía de San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Noble Retoño de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Autricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valientísimo, ruega por nosotros José Obivientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la Pobreza ruega por nosotros Modelo de los Obreros ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica ruega por nosotros Guardián de las Vírgenes ruega por nosotros Pilar de las Familias ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos ruega por nosotros Patrono de los Moribundos ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José Para ser esposo de tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo Aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Memoraria San José Acuérdate oh castísimo esposo de la Virgen María Y amable protector mío San José Que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección E implorado tu auxilio No haya sido consolado Confiando plenamente en tu poder Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti Con todo fervor No deseches mis súplicas Antes bien acógelas Propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente Amén Hemos llegado al final de la segunda parte De la preparación para la consagración a San José Los esperamos mañana Para continuar con esa tercera parte de la preparación Para la consagración a San José Gracias por escucharnos ¡Gracias!